Yo lo sé, y yo más, porque sé que tú eres una fajadora. Yo conozco a Lidia desde hace un tiempecito, y sé que es una muchacha súper, súper trabajadora y tiene un talento increíble. Así que hoy la vamos a conocer y vamos a hablar muchísimo con ella. Así que ya ustedes saben. Sí. Lidia, ¿desde dónde tú vienes? ¿Quién es Lidia? Cuéntame un poquito sobre tu vida. Bueno, ¿quién es Lidia? Yo soy muchas cosas, pero podría decir que me describo como una persona soñadora, persistente, luchadora, fajadora. Me encanta trabajar, y gracias a Dios he tenido la oportunidad de trabajar en lo que me gusta, me apasiona, que es la comunicación. Soy de Salcedo. De Salcedo para el mundo. Un pueblito bien pequeño aquí en el Cibao, pero como dicen, el lugar no delimita quién tú vas a ser. Entonces yo siempre supe que iba a ser muy grande y que Salcedo, aunque lo hiciera desde Salcedo, iba a suceder. Y nada, estamos trabajando porque hay que cumplir, ¿verdad? Con esa meta. Claro que sí. Yo quiero saber si tú tuviste como un momento en que tú te diste cuenta, porque, o sea, muy pocas veces uno tiene como esa habilidad desde pequeño, o quizás en la juventud, como darse cuenta, ay, yo doy pa' esto, yo tengo este talento. ¿Cómo Lidia se dio cuenta que la comunicación o estar en frente de una cámara o micrófono era lo suyo, de verdad? Fue muy extraño, Pachi, de verdad. Fue muy raro. Sí, porque luego de que yo decidí que iba a ser comunicadora y que la comunicación era mi pasión, fue un proceso extraño porque yo me volví una persona muy tímida en mi adolescencia. Entonces imagínate, no, nadie me lo cree, pero es real. Es real, yo fui muy tímida, tuve una época muy tímida. Entonces, cuando decido estudiar comunicación, fue que yo me di cuenta que siempre era mi vocación, que siempre fue lo que yo quise hacer, pero que con la timidez, yo decía, yo no puedo hacer eso, o sea, ¿cómo? Obviamente, sí. Pero si te cuento cómo fue que Lidia dejó de ser tímida, porque es que yo, aunque era tímida, yo siempre he sido muy atrevida y muy perpicaz. Sí, te entiendo por qué yo soy así. O sea, sí, yo siempre he sido muy freca. Entonces, si mami me dice, yo soy frequísima, de verdad, yo soy freca. Pero freca es el buen sentido. Freca en el buen sentido. O sea, que soy muy atrevida. Y cuando decido estudiar comunicación, yo digo, estaba en el liceo, no decidí estudiar comunicación. En realidad, yo empecé a destacarme porque yo quería ir a la universidad y yo no quería pasar vergüenza. Ok. O sea, yo tenía una prima que estudiaba en la universidad y obviamente en Salcedo no hay universidades. Para tú poder estudiar en la universidad, tú tienes que salir del pueblo. Entonces, como yo tenía que salir del pueblo, imagínate, conocí nueva gente. Yo dije, yo no puedo ser tímida conociendo gente nueva. Claro, claro, claro. Cuando, como tenía que ir a conocer nueva gente y mi prima me decía, no, porque las clases en la universidad son en diferentes aulas y tú tienes diferentes compañeros. Oye, yo me metí un pavor. Yo dije, yo no puedo seguir siendo tímida. O sea, lamentablemente hay que dejar esto. Y empecé, Pachi, mira, yo me viví tan loca. O sea, yo soy loca de naturaleza. Pero, oye, eso fue una cosa que yo lo veo así en retrospectiva. Yo digo, pero ven acá, o sea, ¿qué? Yo me volví de un curso para otro, totalmente una persona nueva. En primer bachiller yo era súper tímida, no hablaba con nadie. Y en segundo bachiller yo no me callaba. Es típico de nosotros. Sí, porque fue que yo dije, yo tomé esa decisión de que yo voy a empezar a hablar. Porque si hay que hablar, es hablar lo que hay que hacer. Vamos a hablar. Hay que hacer posiciones. Vamos a hacer posiciones. Hay que hacer esto. La primera vez que yo agarré un micrófono, me temblaba la mano. O sea, y literalmente, para yo darme cuenta que la comunicación era mi pasión y era mi vocación, fue una maestra que me dijo, Lidia, ¿y tú no has pensado así en la comunicación? Esa fue la pregunta clave en mi vida. O sea, tú, y ahí fue que yo le pregunté a la profe, profe, ¿y la comunicación se estudia? Y eso fue como que se me encendió un bombillo que yo me volví loca haciendo oratoria porque yo decía, bueno, yo no sé hablar en público. Vamos a aprender. Sí, pues yo he apostado siempre a la educación. Aprender, a prepararse. Hice todos los cursos de Infotema. A mí estaba cansada de mí porque decía, tú en todos los cursos del mundo estás. Tienes todas las reuniones del mundo. Pero era que yo estaba tan enfocada en desarrollarme y en aprender y en dar lo mejor que ya tú sabes. Sí, mira, que ese es un buen consejo porque en realidad, como estábamos hablando en tu podcast, que tú me invitaste hace ya un par de semanas. Sí, eso fue un episodio buenísimo. Me encantó. Sí, mira, que la comunicación se ve como que es algo súper fácil. En realidad, no, usted tiene que prepararse. Y de verdad que me alegra mucho ver que tú, siendo tan joven, como que tú tengas como esa percepción, como tan real de lo que es hacer comunicación buena de verdad. Así es. Yo te mencioné al principio tantas cosas que tú eres, pero yo quiero saber, ¿qué es lo que más tú disfrutas hacer? De todo lo que yo hago. De todo lo que tú haces. ¿Qué te gusta más? Wow, es tan difícil, Pachi, poder decidirme porque para mí todo lo que yo hago tiene que ver con la comunicación. O sea, el modelaje que hago, modelaje comercial es comunicación publicitaria, las radios es comunicación, el podcast es comunicación. O sea, la actuación también es comunicación. Claro que sí. Pero yo digo que creo que para elegir se me haría muy difícil porque todas las cosas que hago forman parte de lo que yo soy como persona y me han formado también realmente. Y mira, que si la gente te estuviera viendo ahora mismo, te diera cuenta quién tú eres porque todos los anuncios me están... En el de las cilinas yo creo que te he visto. Yo no sé, tú mira, te estás picando bueno. Tú sabes que, Pachi, que siempre la gente... Hay mucha gente que me ve en la calle y me dicen de que tú te me pareces conocida. Ay, Dios mío. Y yo, de que tu cara me suena. Y yo me quedo como que sí, es verdad. Lo que pasa es que tengo una cara muy común. Y en realidad es que a veces me ven en los anuncios. Exactamente, claro. Mira, yo quiero que tú me hables de dónde salió ese nombre que va como con tu nombre, valga la redundancia, Lidiando. ¿Cómo nace este nombre tan chulo? Lidiando Podcast. Lidiando Podcast. Bueno, Lidiando, ¿qué te digo? Es parte de mi marca personal. Yo soy una persona lidiadora. Lidiar es tú todos los días, fajarte con cosas o que te pasen vainas. A mí siempre me pasan vainas raras. Bienvenida al club. Sí, entonces yo todo lo que me pasa, trato de sacarle el aprendizaje y también que sea algo gracioso porque, oye, que sea triste. Además de que triste la cita así, que yo me lo tomé de manera triste demasiado. Entonces, Lidiando, en verdad, nace de la universidad. Porque mis colegas, yo una vez me acuerdo que leí, estaba leyendo algo y decía, a ver, voy a lidiar. Y yo soy como que muy de dónde vienen los nombres, tú sabes. Y yo pensaba que mi nombre venía de los lirios, pero Lidia Lirios. Y yo decía, pero cuando yo descubrí que había un verbo que se llamaba lidiar, sí, yo conjugué lidiar, lidiar, lidiar. Y le preguntaba a mi papá que si el nombre era porque yo soy una persona complicada de lidiar, tú sabes. No, en verdad, mis colegas, yo le decía a los colegas de relajo, dije, no, porque conmigo hay que lidiar, sabes, relajando. Dije, no, porque tú sabes, conmigo hay que lidiar. Y los chicos, una vez, querían que yo fuera la presidenta de la Asociación de Estudiantes de Comunicación. Ok. Y me hicieron una campaña, oye, eso fue obligado. Ellos me obligaron para ser presidenta. Ellos hicieron una campaña. Y, oye, el eslogan era Lidia lidiando con los problemas. O sea, es... Todo una presidenta. Sí, todo así. Y fue de así a ahí. Cuando estaba buscando el nombre para el podcast, el colega mío que estudiaba conmigo en la universidad, me dijo, Lidia, pero yo no sé que tú haces tanto buscando nombres. Sí, ya tú tienes el nombre ahí. Sí, que sí. La gente lidian con vainas siempre. Entonces, yo dije, yo quiero que la gente me cuente, porque no importa que tú seas médico, no importa si tú eres enfermero, no importa si eres maestro. Yo me había dado cuenta que en los programas de entrevistas siempre llevaban figuras públicas, siempre llevaban gente que eran conocidas o que eran de un tal sector. Entonces, yo dije, pero yo quiero llevar gente normal. Yo quiero llevar uno médico y que me digan con qué yo lidia en una emergencia. O sea, eso sería chulísimo. Yo quiero llevar a alguien que haya sobrepasado una enfermedad, por ejemplo, la depresión, y que me hable de con qué se lidia en la depresión. Yo quiero llevar, o sea, todas esas ideas de que yo quería hacer un contenido de valor, porque hay mucho contenido de chistes. O sea, yo soy muy jocosa, pero solamente irme por esa línea de hacer un contenido de que para divertir solamente. Yo trato como de mi contenido, que deja un mensaje, tú sabes, y yo he llevado gente, por ejemplo, médico, ese episodio me encantó, fue muy extraño. Yo vi una chica que tiene un emprendimiento de plantas, o sea, y yo me sorprendí como, porque cada quien, cada persona que está haciendo algo en su vida, tiene una razón trasfondo, un trasfondo, algo que lo motiva. Y todos los días están lidiando con ese proceso. Entonces, saber cómo yo lo hacen, eso es fascinante. Y yo me quedo, o sea, como parte de mi propósito. A mí me encanta. Sí, que mira, que cuando tú ves, por ejemplo, ese tipo de proyectos, eso tiene como un detrás, porque hay gente que se refugian, o quizás un proyecto nace como de una situación difícil, o de lo que sea. Porque, por ejemplo, yo tengo el proyecto que tú conoces, que se llama Mujeres con Historia, que es donde yo cuento historias de grandes mujeres que han pasado por muchísimas cosas. Y cuando tú te comparas con eso, o sea, el problema tuyo, tú lees o escuchas la historia que yo te cuento sobre esa mujer inspiradora, por así decirlo. Y tú dices, wow, pero el problema mío no son, sí. Y Mujeres con Historia nació realmente de un momento oscuro de mi vida. Sí, yo creo que los proyectos, los grandes proyectos nacen de esa necesidad. Yo digo que a veces uno crea un proyecto no tanto por los temas, sino por uno mismo, en el camino, ese proyecto se convierte en algo que es de otras personas. Exacto. Cuando yo inicié el podcast, yo lo hice por una necesidad que yo tenía de crear. Porque tú estudias, tú quieres dedicarte a tu pasión, a veces tú no encuentras oportunidades, y si tú no encuentras oportunidades, tú te tienes que crear tus oportunidades. Entonces yo creé mi proyecto porque yo dije, yo quiero, yo necesito crear, yo necesito hacer comunicación, yo necesito transmitir un mensaje. Y lo inicié con esa necesidad y ahora mismo, es un público que me motiva de que, wow, este contenido alguien lo está viendo, alguien ha impactado vidas, ha impactado gente. Yo creo que todas las historias son importantes, todos los problemas son importantes. Pero el hecho de tú ver a alguien que también está lidiando y que también está trabajando en sus proyectos, te motiva a ti a seguir persistente, de que tú también puedes. Entonces, ese como que yo creo que es el fin de poder inspirar a la gente, a no darse por vencido. Porque es difícil, es muy difícil, nadie dijo que va a ser fácil. Claro, claro. Mira, yo veo que tú tienes ahora ese podcast y yo quiero preguntarte, ¿cuáles son esos proyectos con los cuales tú te visualizas de aquí a un año? No sé. Esa pregunta yo casi no me gusta hacerla, porque es que yo digo como que quién sabe del futuro. Pero uno trata como de cumplir esas metas y organizarse, tú sabes, como para ir por esos sueños. ¿Cómo se ve Lidia de aquí a un año? ¿Hay algo?